El Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 46 al 50. Un día surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más grande de ellos. Dándose cuenta Jesús de lo que estaban discutiendo, tomó a un niño, lo puso junto a sí y les dijo, —El que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe también al que me ha enviado. En realidad, el más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Entonces, Juan le dijo, —Maestro, vimos a uno que estaba expulsando a los demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos, porque no anda con nosotros. Pero Jesús respondió, —No se lo prohíban, pues el que no está contra ustedes, está en favor de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vengan, santos ángeles de Dios, toquen la frente de quienes leen los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, para sellar en su frente, el Espíritu Santo, y así, infundir en ellos, la luz, para que puedan comprender, las verdades, y el bien, que estos escritos, contienen. Luz de la sabiduría eterna, el gran misterio de Dios, Padre y del Hijo, unidos en un solo amor. Amén. Lucas 9, 48 En realidad, el más pequeño entre todos ustedes, ese, es el más grande. De los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, volumen 12, capítulo 157, marzo 17, 1921 Jesús hace pasar a Luisa del oficio que tuvo su humanidad en la tierra, al oficio que tuvo su voluntad en su humanidad. Estaba diciendo a mi dulce Jesús, yo no sé, pero por cuanto más me dices que me das por medio de tu santo querer, yo me siento más vil y más mala. Debería sentirme mejor, más buena, sin embargo, es todo lo contrario. Y Jesús me ha dicho, hija mía, cuanto más crece en ti el grano de mi voluntad, tanto más sentirás la vileza de tu paja, porque cuando la espiga comienza a formarse, el grano y la paja son una sola cosa. En cambio, conforme se va formando la vida de la espiga, formándose el grano, la paja queda separada del grano y queda solo en defensa del grano. Así que por cuanto más vil te sientas, tanto más se va formando el grano de mi voluntad en ti y se va acercando a su maduración perfecta. La paja no es otra cosa en ti que tu débil naturaleza, que viviendo junto con la santidad y nobleza de mi voluntad, siente mayormente su vileza. Después se ha agregado, querida mía, hasta ahora has ocupado el oficio tomado de mí que tuvo mi humanidad en la tierra. Ahora quiero cambiarte el oficio, dándote otro más noble, más vasto. Quiero darte el oficio que tuvo mi voluntad en mi humanidad. Fíjate cómo es más alto, más sublime. Mi humanidad tuvo un principio, mi voluntad es eterna. Mi humanidad es circunscrita y limitada. Mi voluntad no tiene confines ni límites, es inmensa. Oficio más noble y distinto no podía darte. Yo al oír esto he dicho, mi dulce Jesús, yo no sé encontrar ninguna razón por la que quieras darme tal oficio, ni he hecho nada para poder merecer un favor tan grande. Y Jesús, toda la razón es mi amor, tu pequeñez, tu vivir en mis brazos como una bebita que no se ocupa por nada, sino sólo de tu Jesús, el no rechazarme nunca ningún sacrificio que te he pedido. Yo no me dejo tomar por las cosas grandes, porque en las cosas grandes en apariencia siempre hay de lo humano, sino de las cosas pequeñas, pequeñas en apariencia pero grandes en sí mismas. Y además, deberías haberlo comprendido tú misma, que debía darte una misión especial en mi voluntad. Ese hablarte siempre de mi querer, ese hacerte comprender sus admirables efectos, lo que no he hecho con ninguno hasta ahora. Contigo he hecho como con un maestro cuando quiere que su discípulo se haga perfecto en la medicina o en la historia, o en cualquier otra cosa. Parece que no sabe hablar de otra cosa. Siempre estará sobre aquel tema. Así he hecho yo contigo. Me he constituido en maestro de voluntad divina, como si ignorara todo lo demás. Después de que te he instruido bien, te he manifestado tu misión. Y como en ti tendrá principio el cumplimiento del fiat voluntas tua sobre la tierra. Ánimo, hija mía. Veo que te abates. No temas. Tendrás toda mi voluntad en tu ayuda y sostén. Y mientras esto decía, con sus manos me acariciaba la cabeza, el rostro, el corazón, como si me confirmara lo que decía. Y ha desaparecido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!